Celebramos que somos el pueblo de Dios Que traemos cánticos, aplausos, danza, gritos, porque les digo Que nosotros somos un pueblo escogido Desde antes de la creación del mundo ¡Oh, aleluya! Vamos a cantar, vamos a celebrar Vamos a sonreír con alegría, aplausos Vamos a cantar, vamos a celebrar Vamos a sonreír con alegría, aplausos Vamos a cantar, vamos a celebrar Vamos a sonreír con alegría, aplausos Vamos a cantar, vamos a celebrar Vamos a sorprendir con alegría Somos de Dios, somos de Dios, un pueblo especial Miembros de los sacerdotes llorar Somos de la tierra, luz y sal Ahora nos podemos alegrar Vamos a cantar, vamos a celebrar Vamos a sorprendir con alegría Vamos a cantar, vamos a celebrar Vamos a sorprendir con alegría Somos de Dios, somos de Dios, un pueblo especial Miembros de los sacerdotes llorar Somos de la tierra, luz y sal Ahora nos podemos alegrar ¡Vamos a cantar, vamos a celebrar con alegría! ¡Vamos a cantar, vamos a celebrar con alegría! ¡Vamos a cantar, vamos a celebrar con alegría! ¡Vamos!